¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo para canal y hoy os traigo un nuevo showcase muy esperado amigos El showcase de Eren y también el del titán bestia, o sea, el de Zeke Y bueno pues, vamos a ir a hacer el showcase amigos, la verdad que estoy bastante, bastante, bastante en lo que es Con ganas de hacer este showcase porque realmente hacía mucho tiempo que esperaba la tropa Así que, con ganas amigos, a ver, a ver como será, ¿verdad? No he visto nada, así que, quiero ver, quiero ver amigos con mis propios ojos como es esta locura Aunque si me han dicho que también lleva a Zeke para hacer retumbar, a ver, en el anime es lo mismo Así que, supongo que está clarísimo que hay que llevar los dos Y a ver, a ver, a ver como es amigos, muy, muy, muy ilusionado estoy Así que, ahí, bueno pues, eh, antes de hacer el showcase pues, obviamente a farmear money amigos Cuando tenga dinero que, probablemente viendo como comienza será bastante caro Pues, hacer el showcase, va Vamos hasta que tenga dinero Vale amigos, eh, ya estamos aquí y pues comenzaremos con Zeke Ojo, tiene AOE cono, así que, lo pondré por aquí, supongo Y a ver como es, cuesta 500 ponerlo y, ojo amigos A ver, hostia, la animación Oh, bastante bueno para comenzar Nivel 1, 1800 de damage sin nada Uh, 1000 de dinero, mejoramos Bastantes mejoras Mejoramos de nuevo Mejoramos de nuevo Mejoramos de nuevo Y aquí cambia todo por lo que parece, vale Ya estamos a la mitad de las mejoras, creo Y ahora se mejora bastante por lo que parece Vale, vas a tener Eh, AOE C4, así que, primera A ver como es Ojo, titán bestia Uuuuh Uy amigos Bum Bastante, bastante cheto Ojo, eh Fuera bromas, me gusta La animación que hayan hecho, eh Me gusta, me gusta Mejoramos de nuevo Mejoramos de nuevo Y otro Eh, creo que ya es la última mejora Que, ojo, se viene algo tocho Pensaba que sería más caro, la verdad O sea, realmente el precio me ha sorprendido Pensaba que sería como Eh, algo bastante más caro Y bastante más fuerte Lo negaré, pero A ver Hombre, incluso puede seguir para historia Hostia Hombre, con el rango y eso Para historia Puede, puede servir Vale, eh Ya tenemos todo Scream Lo probamos A ver que hace Eh Ojo Ah, pero no hace nada raro O algo así Ah, sí Scream Lanza titanes De 40.000 de vida Ni tan mal Hostia Pues no está tan mal El personaje en sí Me gusta, me gusta No está tan mal Para historia puede servir Pero nada sorprendente Y ahora vamos con Eren Supongo que Que la habilidad Que la habilidad también servirá Para el titán fundador o algo No sé, amigos Eren, vale Eh, agua circular Lo pondremos por aquí Mismo Vale Eh, cuesta Esto ponerlo Ojo a la animación Ojo a la animación Me gusta, me gusta, me gusta Mejoramos 4.000 más Nada, te imaginas Eren para historia Eren para historia Ni tan mal, eh Eh, a ver Está a nivel 75 Y antes de decir nada Gracias por la cuenta Del Del sub Del sub Que me Ha dejado La cuenta Porque Sin ese sub Imposible Haber hecho Showcase Porque Eh, claro Tengo clases Y cuando Ha salido Eren Yo no estaba Así que Pues XD, amigos Y bueno Pues A ver Cómo es la cosa Eh Mejoramos Más Tampoco Digo que sea Eh Meta para historia Eh, o sea Fuera bromas Fuera bromas No está mal 4.000 más Es que tiene Mucho daño O sea Por Eh 14.000 Tiene esto de daño Es lo que más Me Uh Wow Se ataque Pues voy a atacar a Ereos Eh LOL Ojalá Ataca a Ereos Ojalá Sería meta Para la historia Prácticamente Más daño Ojos Jagan Spades Oh 20.000 Todo esto LOL No, eh Me ha sorprendido Gratamente Así que La quitamos El Titán Bestia Eh A ver Cómo es La Animación Y no estamos A la mitad De las mejoras Muy Ingratamente Me está sorprendiendo Ahora Boom Vale Eh Otra mejora Más Ojo Otro ataque De March ¿Qué será esto Amigos? Vamos R Tumbar Vamos a probarlo Ah Hace falta El Otro Esto Ah Amigos Bueno Pues En ese caso Obviamente Cogeremos A otro Eren Vale Pues Cogemos Al Zeke Al máximo Lo metemos Y Pues Eh Ojo Wow LOL LOL Es como Es como La animación De Dio Loco Que locura Que locura Loco Bro Que locura Guapísimo Ah Bro 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 Que locura Esto mata A las tropas De una Supongo Si amigos Todas Desaparecen No Vaya Vaya Locura Amigos Ahí Se Pasaron Vale Eh LOL 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 Bro Que locura Bro Y se puede Hacer dos veces Seguidas A ver Ahora Lo vuelvo A probar A ver Amigos A mierda Lo mejor Al máximo Sin querer No vi Nada XD No Realmente Es que No vi Nada Pero bueno Por suerte No lo vi Seguimos A este Al máximo Y Hacemos Otra vez Esto Otra vez Se puede Hacer Repetidamente Así que Supongo Que no Será A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me ha gustado Ponemos Otro Texto Mejorado Ah Vale No se puede Activar Dos De seguidas Pero una vez Que se acaba Se puede Volver A activar Así que Ojo Amigos No se Cuanto Daño Hará Pero A ver Bueno Pues Seguimos Con Showcase Aquí Está Eren Vale Subimos Un poco Más De daño Ojo 500.000 Aún Más Daño Vale Pero no se ve Nada Mucho Más Significante Más Daño Aún Aunque La verdad Es que Es muy Caro Pues lo que da Y aún Más Daño A ver Si cambio La animación O algo A ver Yo espero Que si Pero Este jueguito Nada Nada se sabe La verdad Porque A ver Y la verdad Es que Esas últimas Mejoras Están siendo Un poco Z Z Z Porque No amigos No cambia Nada De animación Y aparte Pues que Son muy caras Por lo que Te dan De daño Así que No entiendo Estas últimas Mejoras Y pues A ver Boom Bueno pues Amigos Hasta aquí El video De hoy No Es broma Antes Vamos a poner Los dos Con Erwin Obviamente Amigos No me voy A olvidar De Con Erwin Porque Obviamente Hay que Ponerlo Aquí Y Después Vemos Cuanto Año Hacen Vale Ahora 3,5 Millones Ni tan mal La verdad No no Al final Al final Ni tan mal Pero Realmente Es un poco Es un poco Y el Y el Que Muy bueno Para Estaría Incluso Lo encuentro La verdad Me ha gustado Me ha gustado El C El C Que si 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 Amigos Me ha gustado A ver Pone Siempre Dos titanes No está Mal Nada mal Amigos Y bueno Pues Hasta aquí El video De hoy Espero Que os haya Encantado El video Y bueno Pues Que lo apoyéis Bastante Si os ha gustado Y pues Hasta aquí El video De hoy Amigos Adiós Adiós